Se celebra una mesa en la casa y otra en el cementerio. Y esta mesa que está formada por elementos que están formadas por panes, cebollas, cañas y otros elementos que tienen significado para esta mesa. Según la tradición de Todos Santos, se inicia el primero de noviembre al mediodía. Los familiares de los difuntos hacen la preparación desde la mañana para así al mediodía tener listo todo y prender las velas. Y organizando la mesa con las frutas, con los panes y las diversas masitas que utilizan y los dulces. Y también con los platillos que le gustaban al difunto. Después de esto, al prender las velas al mediodía, que es cuando llegan las almas según la tradición, toda la familia se reúne y hacen una oración. Y después de realizar la oración, según algunas personas dicen que se realiza tres Ave Marías, dos Padres Nuestros y un cántico, según sé. Hacen esto y la familia al terminar esto, dicen una frase que es que se reciba la oración. Y entonces los encargados, digamos, de los difuntos, los familiares directos de los difuntos, brindan lo que son las masitas a los que han rezado. En Todos Santos se arma la mesa en los tres primeros años. La mesa se pone mantel negro si es que la persona es una persona mayor. y si es una persona joven se pone un mantel blanco. La Tantahua significa a la persona que falleció en Tokoro. Tenemos ahí donde se lleva el agua o si tiene sed. Las escaleras es por donde va a bajar, el caballo significa que se va a llevar todo lo que le pusieran a la mesa, sus frutas, todas las cosas que le gusten, se va a llevar en el caballo. Para eso, la caña es el bastón donde se va a ir apoyando. Entonces, vemos la vela, la vela que sería la iluminación de su camino. Y así sucesivamente cada uno tiene todos sus significados. Al día siguiente, en la mañana, llevan todo lo que estaba en la mesa, la caña y todo al cementerio. Lo llevan y también en la tumba del muerto hacen la mesa, la preparación y lo mismo. Hay niños, jóvenes y familias que van a rezar también para pedir lo que son los panes y las masitas. Y al acabar esto, las familias se reúnen y muchos les comparten. Cielo de la ángila, gloria de la ángila, cielo ángila, gloria de la ángila. Justa cita agua, ángelito.